El reporte de la ciudad del día de hoy. Adelante, Dan, cuéntame, me interesa. Pues, ¿qué te cuento? Hubo pánico hoy en la ciudad, más que nada por el lado poniente de la ciudad, allá por la Tierra Blanca, uno de los barrios viejos de Navajoa. ¿Qué ocurrió? Pues, nos encontramos con una bolsa negra que tenía carne adentro. ¿Pero tú la encontraste o alguien la encontró? No, alguien la encontró. Obviamente nos pasaron el reporte a través de nuestras plataformas. Si están interesados en compartirnos información, pueden hacerlo a través de ese medio. Pero se nos reportó que estaba una bolsa negra con carne tirada a media calle, ahí por la calle Arnulfo Gómez y Quintana Roo. Se pasó el reporte y, como comentabas hace un momento, diferentes corporaciones sacudieron al lugar para atender el hecho. Resulta que era carne de res que cayó de una camioneta, pero, pues, eso no evitó que las personas especularan y creyeran que incluso podía haber sido un cadáver humano el que se encontraba ahí. Pero, pues, ya fue terminado el hecho de que era carne así, pero, pues, hay que ver la situación, hay que ver de dónde provenía esa carne, ¿no lo crees, Che? Carne de res confirmado, entonces. Así es, es confirmado. ¿Y que venden carne a domicilio ahora? ¿O hay algún rastro clandestino por esos lados? ¿O algo por el estilo? Pues no está confirmado. Es especulación, solamente sería bueno investigarlo, ¿no crees? Yo pienso que lo primero que tienen que investigar son las autoridades que hoy se enteraron, porque se enteraron, ¿no? Claro que sí, se enteraron. Se enteraron. Al menos las corporaciones sí llegaron a visitar el lugar para corroborar el hecho. Se enteraron. Y si no estaban enterados, que lo dudo, deben de investigar. Deben de investigar porque todos, creo, tenemos el derecho de, pues, tener certeza de los alimentos que comemos. Así es. ¿Dónde los compramos? ¿En qué condiciones se trasladan? ¿En qué condiciones se sacrifican los animales? Y yo pienso que lo mínimo que debe hacer la autoridad competente, la Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria y todo lo que se le parezca, es averiguar de esa carne, era canal, era pieza, eran rebanadas. Es muy importante el saber cómo es, cómo venía la situación. Pero vámonos al clima, Daniel. ¡Gracias!